La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Soy mecenas y estoy orgullosa de serlo porque me encantáis El tipo de radio y el tipo de personas que sois Un beso muy fuerte para los tres Os veo el día 6 Me llamo Beatriz y soy de Santander Salud y República Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? ¡Gracias! 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 La Cafetera Dirige Fernando Berlín La cifra me ha parecido espectacular Yo no esperaba tanto De corazón La respuesta ha sido infinitamente mayor de la que esperamos Bueno, ha sido abrumadora el apoyo de los militantes de nuestro partido a la candidatura de Pedro Sánchez Tengamos en cuenta que nosotros no contamos con los aparatos que cuentan otros Sino que ponemos una mesa, sacamos los avales y se montan filas para avalarnos La cifra que tenemos sin cerrar pero seguramente estaría así son 57.369 57.369 Yo creo que es una cifra escandalosa, abrumadora, no sé cómo llamarla Quiero agradecer sobre todo a los que están aquí y a otros muchos que son los que han hecho posible llegar a esta cifra No solamente presentamos aquí el aval de miles de militantes socialistas sino también un proyecto político Hoy vamos a registrar en Ferraz el proyecto que defiende Pachi Un proyecto para el partido y un proyecto para el país también Que vamos a registrar, como digo, hoy aquí en Ferraz porque esto es lo importante No solamente el quién sino el para qué Y por eso Pachi López está explicando agrupación tras agrupación y todos los miembros de su candidatura un proyecto político Y vamos a devolverle a este país y a esta organización la alegría de las noches de las victorias electorales Bueno, yo tengo que decir que estoy satisfecho sobre todo porque el objetivo de estos presupuestos, el importante Es el crecimiento económico y el empleo Hoy hemos conocido unos datos de empleo magníficos, los mejores de la historia Eso nos estimula para seguir trabajando con intensidad Y desde luego superar el primer trámite de estos presupuestos pues ayuda Porque da estabilidad, da confianza y por tanto si hacemos las cosas bien Como ya he dicho en alguna otra ocasión va a seguir el crecimiento económico Y va a seguir el empleo en España que al fin y a la postre es lo que quiere la gente Muy satisfecho, estoy realmente satisfecho por lo que supone este acuerdo de refuerzo del sentido de la bilateralidad Y del autogobierno singular por el que trabajamos y que defendemos Y que además lo hacemos por el bienestar de todos los vascos y vascas Nosotros ya hemos señalado que la moción se va a registrar en mayo A partir de ahí será la presidenta del Congreso y la mesa la que tenga que determinar el momento Veremos, insisto, nosotros no miramos los calendarios internos Ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni del PP, ni del Partido Socialista Para plantear una moción de censura que entendemos que interesa a los ciudadanos españoles Y de Podemos, ni del Partido Socialista Es un tema inédito que nos envía Fridonia Un tema de regalo, dice Fernando, te enviamos el tema que hemos grabado Dice, un regalo de cumpleaños para la cafetera Muchas felicidades, deseamos que sean muchos años más Un placer enorme formar parte de esta Del pedazo de historia de la cafetera, de Radio Cable Es un orgullo para nosotros, Fridonia, de verdad Que forméis parte de esta comunidad tan majo siempre Y que suenan tan bien Y nos envían este Make Me Strong en Fridonia Para la cafetera, para los oyentes de la cafetera Saludos, muy buenos días a todos Bienvenidos a la cafetera una mañana más A este espacio en el que tratamos de acercarnos A lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo Tan convulso, a veces tan pequeñito Tan gris, tan pacato Pero a la vez lleno de oportunidades Como la oportunidad que van a tener mañana los oyentes La gran desvirtualización La cafetera quedan 24 horas La cafetera quedan 24 horas Es el hashtag con el que hoy vamos a A comentar el programa Porque quedan 24 horas Para el gran encuentro en el Parque del Retiro Ya está todo listo Hemos ido, ayer fuimos Emilio y yo de paseo Estuvimos viendo el estanque de los patos Estuvimos viendo el lugar junto al Palacio de Cristal Donde nos vamos a apostar los oyentes de la cafetera Será mañana, sábado A las 12 de la mañana Junto al Palacio de Cristal En el Retiro Viene gente de todas partes del país Hay gente que nos está enviando Ya tienen autobuses Vienen en tren, vienen en avión Gente desde todos los... Desde diferentes lugares de España Alguna persona viene desde el extranjero Tenemos contabilizadas Que se hayan registrado 300 personas Nos está dando un poquito de miedo Este asunto se está empezando a poner un poco complicado Pero bueno, ya hemos hablado con las autoridades pertinentes En el Retiro Eso sí, nos han dado unas indicaciones muy claras No se puede pisar el césped No se pueden tirar cosas al suelo Ni envases, ni nada parecido Y hay que comportarse con civismo Estamos seguros de que los oyentes de la cafetera Serán los primeros en comportarse de esta manera Así que, bueno, muy buenos días a todos La gente que llegue, por cierto Va a haber una prequedada Dice Enrique Quesada A las 11 y media En la puerta de la cuesta de Moyano Una prequedada Por si hay alguien que llegue Pues en solitario Que sepa que se puede ir incorporando También hemos organizado Un pequeño grupo de embajadores cafeteros Que se van a encargar un poquito De ir viendo a la gente Que haya acudido en solitario Para ir agrupándolos Y que se sientan acompañados Y os pedimos a todos Que seáis muy sensibles Al resto de los oyentes Y si veis a alguien solo Pues que lo incorporéis a este grupo Es una gran familia la de la cafetera Y mañana por primera vez Nos vamos a desvirtualizar El programa consiste en lo siguiente Escucharemos a Fridonia Bueno, habrá abrazos, selfies, cariños Y de todo Y después Leo Basi Desde la misa Desde la iglesia patólica Nos va a hacer También va a santificar Nuestro papá de honor Pues va a santificar El gran encuentro de la cafetera Mañana A las 12 de la mañana En el retiro Muy buenos días María.es Emilio Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Lo tenéis todo listo? Bueno, yo veo que ya van 315 315 registrados Porque luego hay un montón de gente Que viene con amigos Va a haber un montón de chicas guapas Va a haber un montón de chicos guapos Va a haber un montón de solteras De solteros Y va a haber un montón también de familias Así que no podéis perderoslo Y podéis invitar además a vuestros amigos O sea, es un paseo en el retiro A las 12 de la mañana Muy agradable El retiro siempre está muy agradable Así que no seis tontos No os perdáis esta ocasión tan divertida Vendrá alguna cámara de televisión Lo vamos a retratar Nos haremos todos una gran foto En 360 grados Va a ser un momento muy divertido Y también vi un poco de escena De pánico escénico En la cara de Emilio Silva Buenos días, Emilio Bueno, yo estaré escondido por ahí No, no, no Te va a tocar Además vamos a llevar un altavoz Necesitamos, claro Necesitamos llevar un amplificador Estamos organizando todo ese asunto Y va a haber que vigilarlo Porque tienes que hacer de guarda de seguridad O algo así Tú sabrás Yo voy a ir de paisano y de incógnito No, no De incógnito y de paisano Nada Habíamos dicho Claro, ¿cómo se va a identificar la gente? ¿Cómo se van a reconocer unos a otros? Bueno, pues habrá que hacer un pequeño esfuerzo Como es en las inmediaciones Nos vamos a ver enseguida Porque en los alrededores del Palacio de Cristal Hay una Junto al Palacio de Cristal Hay una explanada de arena Y es un lugar perfecto Donde cabemos todos perfectamente Y allí nos vamos a colocar Bueno, muy buenos días Enara, TRM, Enfermeros Alesa Enfermeros Alesa que va a ser también Va a ser uno de nuestros embajadores cafeteros Como Champunes Como Eibar Tantos Javi Tantos Letras Carlata Tantas y tantos amigos Enrique Quesada Que también va a estar por allí Pachi Freites Que estará por allí Bueno Dice Carmen Quitana A mí esta cuenta atrás Me está poniendo ya de los nervios Estamos todos un poco nerviosos Imaginaos nosotros también Y luego dice Steve Makroski Dice yo estaré Pero estar en espíritu Va a haber algunas personas Que no puedan acercarse Pero para eso vamos a grabar algún vídeo Y en fin Los que estéis en Madrid Los que estéis cerca Y tengáis oportunidad Pasaros Es una ocasión estupenda Para pasar un día agradable En lo más parecido al campito Que tenemos en Madrid Y bueno Así nos vemos las caras Nos abrazamos Y nos juntamos Bueno Estás escuchando la cafetera Y si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás sola Y con ese hashtag Almohadilla La cafetera Quedan 24 horas Almohadilla La cafetera Quedan 24 horas Ya sabéis Es el hashtag Con el que estamos comentando El programa En Twitter Que ya es trending topic Ha sido trending topic Nada más comenzar el programa Dice Rodrigo Martínez Qué nervios ya tengo para mañana Vamos a por el mejor café Del viernes Bueno Tenemos muchas cosas De las que hablar Porque los periódicos Hoy vienen cargadas Sabéis que Ya hemos conocido El número de avales Del Partido Socialista Lo cual Ha supuesto Un pequeño terremoto Dentro de la De la vida Del Del PSOE Pero además Hoy es viernes Vamos a hablar con Carlos Hernández El periodista Ha escrito una novela muy interesante Sobre la que queremos Sobre la que queremos reflexionar Aquí Porque además Emilio tenía muchísimo interés Decía además Hoy es un aniversario Muy significativo también Hoy es 5 de mayo Era la noche de ayer Era la última noche Que miles de deportados En el campo de concentración De Matausen Dormían antes de ser Liberados por las tropas De Estados Unidos Que entraron allí Y fueron recibidas Por una enorme pancarta Que es un símbolo En el mundo Quizás poco en España Que decía Hablaba de los antifascistas españoles Que bueno Pues fueron Digamos los que organizaron Casi ese momento Y vamos a hablar con Carlos Hernández Porque a raíz de una investigación Que él ha hecho De un familiar De Portada Matausen De ahí tiró del hilo Hasta escribir un libro Y empezó un experimento En Twitter De un deportado Que tuiteaba Desde el campo Que ahora se ha convertido En un libro cómic Y bueno Es un día perfecto Para hablar con él Bueno pues hablaremos En un rato Con Carlos Hernández Como es viernes Los viernes sabéis Que dedicamos Espacio a la cultura Que también abrimos El Whatsapp Del programa Las notas de audio Que podéis enviar Al Whatsapp del programa Los abrimos a los oyentes Para que hagáis Vuestras propias Recomendaciones culturales Y nos enviéis Vuestras propuestas Las propuestas De nuestros oyentes Obra de teatro Comer De Marta Julián Oli Al habla Marta Almodóvar No No soy la prima de Pedro Pero sí Soy actriz y pianista Y tengo dos funciones Que ofreceros Todos los fines de semana De mayo Los viernes a las 11 En el Ode de la Latina Comer De Marcos González Y no Tampoco es primo de John Y los sábados A las 8 En Abonavida Todo queda en familia De José Pepe Arceo Así que ya sabéis Este mes de mayo Todos a comer Que todo queda en familia Marta Mi amiga Marta Que es una pianista excelente Y es una gran actriz Y actúa Esta noche va a tocar el piano Yo voy a intentar ir Marta No me lo perdería por nada Pero si no En la siguiente función Acudiré Y mañana también tiene actuación Bueno Pues sabéis 627-002-002 627-002-002 Para que enviéis estas Recomendaciones culturales Porque los viernes Más allá de la actualidad Nos gusta Apuntar Girar la mirada Y enfocarla Hacia la cultura Bueno La cafetera Ya es verdad Dice Ubelan Jo estoy Dice Que mal Dice Porque Claro Algunas de las recomendaciones culturales Apuntan a Madrid también Dice Ay estoy harta de estar lejos de Madrid Intentamos también No ser muy centralistas en esto Siempre Pues que se Se repartan un poquito Las recomendaciones culturales Y que también además Haya libros Por ejemplo El de Virginia Woolf Buenos días Resistencia Os dejo Un libro Que se llama En defensa de los animales De Jorge Reitman Kant preguntó Si la capacidad moral De los individuos Se puede evaluar Por su trato Hacia los animales Y Milán Kundera Le responde En la insoportable Levedad del ser Que solo La capacidad moral Del individuo Se puede evaluar No como en el trato Hacia los iguales Sino con el trato A los que no tienen voz Estos son animales Discapacitados Y gente que no puede defenderse También me gustaría Dejaros un libro De Virginia Woolf Que es Una habitación propia Que pone El dedo Sobre la llaga En lo que es Claramente La discriminación De la libertad De expresión Que hay en estos momentos Que es El económico Si tienes dinero Puedes permitirte decir Y hacer lo que quieras Bueno nos vemos El 6 de mayo Con la resistencia Porque el veganismo Y el ecofeminismo Se unen a la resistencia Para siempre Un saludo ¿Qué me dices Emilio? No, estaba hablando De una historia Que tiene que ver Con uno de los libros Que ha citado La insoportable Liberidad del ser Cuéntala, cuéntala Bueno, es un libro Kundera siempre empieza Sus libros Haciendo una Reflexión Filosófica Que luego convierte En una historia Y en ese libro Realmente hay Un enorme dilema De la vida Y es Como empieza hablando Del Big Bang De si aceptamos La teoría del Big Bang Como cierta Eso de algún modo Querría decir Que lo que estamos Haciendo ahora La desvortalización De mañana Se va a repetir Eternamente El mundo se va a repetir Por una explosión Que va a repetir Exactamente lo mismo Que pase Y entonces Si aceptamos Esa teoría Tenemos una enorme Responsabilidad Y si esta fuera La primera vez Que ocurre ese Big Bang Tendríamos una enorme Responsabilidad Porque cada acto Que hacemos Se va a repetir Eternamente Y entonces En el libro Él construye Dos personajes Uno es El de la insoportable Levedad Que no es responsable Digamos Y otro es El que tiene Un compromiso Con la vida Y que cada uno De sus pasos Está medido Como si fuera A ocurrir Eternamente Y entonces Bueno En ese escenario Nos movemos Un poco todos En la vida El hecho De comprometerse A algo Y ser responsable Para eliminar Cosas de la sociedad Y bueno Pues a mi es un libro Que me marcó mucho Porque bueno Uno siempre está dudando En esas posiciones En la vida Si debe ser No voy a decir Un poco más superficial Pero si debe Hasta qué punto Debe dar importancia A las cosas Si yo ahora mismo Voy a hacer algo Que se va a repetir Por los miles Y los miles Y los miles De años Eternamente Ese gesto Que peso tiene Y bueno Pues es una Forma parte De una reflexión Que yo creo Que todo el mundo hace Hanging around On the same day Look everywhere Look down On my toes I'm facing Clover in the rain Living Outside He just let me feel I'm out La insoportable levedad El ser La responsabilidad Que tenemos Para con la historia Para mirar Los acontecimientos Como se repiten Sucesivamente Bueno La propia desvirtualización Cafetera Puede que se Vamos Creo que sin duda Se va a repetir En algún momento Y además Probablemente tenga que Moverse Probablemente tenga que viajar Tenga que hacerse En otros lugares Porque Porque la sensación Solamente por la gente Que se está dirigiendo Ya a nosotros Y el cariño Con el que se están Mostrando Yo creo que Abren una nueva Bueno Os decía Tenemos que hablar De actualidad De la forma En la que el Partido Socialista Empieza ya La última La etapa final Hacia Hacia esas Primarias Dice el periódico El país Que la afluencia De avales Muestra un partido Socialista Muy dividido Que Susana Díaz Es la que más firmas De apoyo de militantes Ha recibido A la espera De que la gestora Confirme los datos Parece ser que esta noche Por lo que se ve El trabajo de confirmación De datos Fluía con bastante normalidad No parece que vaya a haber Grandes sorpresas Pero si ha sido Una auténtica sorpresa La posición que ha ocupado Pedro Sánchez Porque ha conseguido Un buen número de avales Que darse a muy poca distancia De Susana Díaz Y eso que ellos mismos Auguraban Que Dado que Susana Díaz Tenía el aparato A su disposición Podía tener más recursos Más capacidad Para que la distancia Fuera muy amplia Pedro Sánchez Lo decía Por la mañana En una entrevista Con Susana Griso Lo importante es el 21 de mayo Hoy si ella gana en avales Pues bueno Parece hasta incluso Lo más lógico Lo más sensato Porque las estructuras Orgánicas del partido Están apoyando a Susana Algo que Enseguida Se encargaron De certificar En el propio equipo De Pedro Sánchez Cuando Cuando mostraron Ese Ese Alto Ese elevado Número De avales La presidenta De la Junta de Andalucía Reunió 63.610 Y Pedro Sánchez 57.369 Mientras que Pachi López Que consiguió 12.000 Por encima De los 9.300 Que son Obligatorios Bien Consiguió 12.000 avales Pachi López Convirtiéndose Probablemente En una pieza Decisiva Porque claro Será quien marque Las distancias Entre uno U otro Candidato ¿Cómo se transforman Esos avales ¿Cómo veremos A ver La votación Final En las primarias En qué se traduce Exactamente Lo que sí que parece Cierto Parece bastante Evidente Como dice el Periódico Militantes De nuestro partido A la candidatura De Pedro Sánchez Tengamos en cuenta Que nosotros No contamos Con los aparatos Que cuentan otros Sino que ponemos Una mesa Sacamos los avales Y se montan filas Para avalarnos La cifra Que tenemos Sin cerrar Pero seguramente Sería así Son 57.369 57.369 Yo creo que es una cifra Escandalosa Abrumadora No sé cómo llamarla Quiero agradecer Sobre todo A los que están aquí Y a otros muchos Que son los que han hecho posible Llegar a esta cifra Así que Con En fin Una cierta sorpresa Porque No se esperaba Que consiguiesen Ese resultado En todo caso Susana Díaz También Felicitaba Por la cifra Espectacular Decía ella De sus propios datos La cifra me ha parecido Espectacular Yo no esperaba tanto De corazón La respuesta ha sido Infinitamente mayor De la que esperamos Sin embargo Todo el mundo Coincide en que El equipo de Susana Díaz Pretendía escenificar A través de los avales Una gran distancia Con Pedro Sánchez Y A todas luces Lo que parece Es que esa distancia Por lo menos De la manera tan flagrante Que pretendían Visualizarla No se ha producido En todo caso Susana Díaz En Salamanca Reclamaba Un partido socialista Que sea Ganador Y decía Ponía como muestra La alta participación De la alta Participación En la recogida De los avales De los avales Y decía Este es el camino Para volver a recuperar Para volver a recuperar El gobierno Para volver a recuperar La ilusión Dentro del partido socialista Significa que hay miles De hombres y mujeres Dentro del partido Dispuestos a responder Por nuestro comportamiento Como buenos socialistas Al frente de una candidatura Que se escribe en primera Persona del plural Que es un proyecto Colectivo Y que estamos convencidos Que nos va a llevar A volver a ser Lo que siempre fuimos La alternativa De gobierno de España Y vamos a devolverle A este país Y a esta organización La alegría De las noches De las victorias electorales Y eso tiene que ser Un motivo Un anticate Para trabajar aún más Y para que los hombres Y mujeres Que formamos Esta candidatura Cada día Cambemos la jornada Agotados Siendo conscientes De que es un día menos Para la victoria En las urnas La victoria En las elecciones En este país Bueno y también Desde el equipo De Pachi López Oscar López Anunciaba que Estamos ante la parrilla De salida Para las primarias Pero es verdad Lo que dice Lopillo Mucha atención Lopillo En internet Nos está diciendo Los avales No son secretos Dice Así que Susana Debe andar preocupada Susana Díaz Porque con todo el apoyo Del aparato Con los pesos pesados El aval Que no es secreto Y la diferencia Es muy poca Mientras que con el voto Secreto Ya veremos Que es lo que pasa Y en ese sentido Pues Es verdad Hay una cierta preocupación Y como dice De Muriansencu Lo de la escenificación Es muy importante Porque de haber sido así Habría cundido el desánimo Entre los pedristas Así que se ha producido Una situación De una cierta sorpresa ¿No? De hecho Sudadita Arroba Sudadilla Dice ¿Os acordáis de la cara De Almunia Que era el del aparato Cuando ganó Borrey? Dice Yo sé que me acuerdo O sea que eso también Hay que tenerlo en cuenta Y mucha gente También ha reflexionado Sobre esa idea De que los avales No se trasladan En muchos casos A los resultados De unas primarias La experiencia fue igual En el caso de Zapatero ¿No? Porque realmente Los apoyos De grupos mediáticos De gente que tenía Mucha influencia Dentro del PSOE Iban dirigidos Hacia José Bono Y el PSOE Siempre ha tenido Este tipo de sorpresas Además hay que añadir A eso Bueno Este mundo De los avales Es bastante peculiar ¿No? Porque yo conozco Algún militante Socialista Que lleva igual Bastante tiempo Desconectado De su agrupación Pero de pronto Ha llegado alguien En un coche oficial Con una carpeta Para que se lo firme ¿No? Y en este sentido El aparato Puede Al ser públicos Estos avales Puede mandar A sus comisarios Políticos En cierto modo ¿No? A que alguien Pues te haga firmar Pero eso No quiere decir Que haya realmente Un voto oculto Dentro de estos avales Que luego se manifieste En privado En secreto Contra lo que se ha firmado En el aval ¿No? Y en ese sentido Ha sido curioso Por ejemplo Como Felipe González Al principio Señaló muy bien Que su candidata Era Susana Luego se medio desdijo Un tiempo Como Como no creando Esa presión De que De que es el felipismo Digamos Y quizá Se ha pasado de frenada Con tanto aparato ¿No? Y en los mítines Incluso Ella ha intentado Contrarrestar Ese efecto aparato Porque no ha parado De hablar En los actos Que ha hecho Previos a las primarias Susana Díaz De militantes de base ¿No? Hablaba de Fulanito Que vino a un coche Desde Huelva O sea Siempre tratando De nombrar militantes Vamos a decir Normales y corrientes Como para desmarcarse Ella misma Del aparato Que bueno Que vimos en la presentación Que se hizo En su candidatura Que era Bueno pues Absolutamente mayoritario La propia presentación De la candidatura Con la asistencia De todos los Los pesos pesados Los prebostes Del Partido Socialista Los antiguos Los históricos Algunos de ellos Reconocían El propio Felipe González Decía Yo no sé si le beneficia O le perjudica Que diga que yo le apoyo Pero el apoyo De gente como Zapatero Ella se rodeó De todos los Pesos históricos Del PSOE Probablemente Claro El Partido Socialista Es verdad Que tiene una base Y siempre lo hemos dicho Hay una distancia Muy importante Entre las élites Y las bases del PSOE Y la militancia De pronto da sorpresas Lo ha dado siempre Porque tiene un punto De Voy a decir De revolucionario Pero sí Un punto así Un poquito Crítico Contra el propio sistema Del PSOE Más allá de lo que Las élites Después hacen Así que Bueno En todo caso El apoyo es muy numeroso Controlar el aparato No es una tontería Yo creo que nunca Se había producido Ni siquiera en el caso De Almunia y Borrell Un apoyo tan explícito Tan directo Incluso diría Un manejo tan importante De las propias estructuras Del partido Ojo Que han quitado Un secretario general O sea que no estamos hablando De De una crisis derivada De una derrota electoral No, no Esta es una crisis derivada De que el propio aparato Se ha tumbado A un secretario general Ni más ni menos Que supuestamente Maneja el propio aparato O sea Que digamos que La tensión es máxima Y esta división De la que habla El periódico El País Abre un capítulo Del que no me atrevo A profundizar demasiado Porque hay mucha especulación Sobre esto Pero Pero sí podemos contar Que en los En los oscuros mentideros En los oscuros callejones De De la corte madrileña Se especula mucho Con qué pasaría Al día siguiente En el caso de que Pedro Sánchez ganase Las primarias Y volviera a ser secretario general Y hay quien cree Que el partido se rompería En dos Y cabe ese escenario Cabe la posibilidad De que se pudiera Abrir una escisión Dentro del partido socialista O en el caso incluso De que ganase Susana Díaz ¿Qué pasaría Con el resto Con la otra parte Del PSOE Y hay una gran incógnita Con esto Bueno yo creo que esto Obliga a Susana Díaz A cambiar Bastante su campaña De cara al 21 de mayo Porque ella ya tiene Una cosa atada Que es todo lo que ha podido Atar con el aparato Ahora precisamente Digamos que Los radicales libres De la militancia Son los espacios Donde ella puede Capturar Votantes De aquí a ese día Pero ya vivimos La experiencia Por ejemplo De Zapatero Lo difícil que fue Para Zapatero Hacerse con el partido Porque llegó a un Ferraz Donde había llegado Casi de carambola Y el partido Estaba mirando Hacia otro lugar Y tuvo Enormes tensiones Enormes tensiones De hecho Algunas Algunas presiones Muy intensas Antiguos ex ministros Que se sentían Completamente desplazados Por el Que era entonces Nuevo secretario general Y ya como presidente Esas tensiones Se incrementaron muchísimo Recuerdo una entrevista Que le hicimos a Felipe González Y fue una de las preguntas Que le hice Y ojo a la respuesta Pero además tengo que buscar Exactamente Porque la tengo La tengo en audio En algún lugar Pero un día Os la pongo Porque Porque le va a gustar mucho A la audiencia De este programa Le preguntaba a Felipe González Hay gente Que estuvo en tu equipo Que ahora se muestra Muy enfadada Porque Zapatero No esté contando con ellos Y dijo Felipe González Uno nunca entrega La silla voluntariamente La silla se toma Que es una frase Que tiene un enorme paralelismo Con aquella que decía El cielo no se toma Por consenso Se toma por asalto Nadie entrega Las llaves de la ciudad De forma voluntaria Y decía Te tienes que hacer Con el espacio Porque nadie te lo va a dar Es decir Todos aquellos exministros Expesos pesados del PSOE No estaban dispuestos A entregar el espacio Zapatero tenía que hacerse Con ese espacio Le pasará lo mismo Al secretario general Y desde luego Si es Pedro Sánchez Ya pues Para qué pensarlo Un caso casi paradigmático Fue el de Joaquín Leguina Precisamente hablando de eso Porque fue un hombre Que pensó Que iba a ser reclamado Por su experiencia Como presidente De la comunidad de Madrid Por alguien tan joven Y novato Que llegaba A la secretaria general Iba a tener que demandar Una especie de sabios Y vimos Como evolucionó O casi degeneró Su posición política Por un efecto rebote Bueno Es que además Los grandes disidentes Suelen ser personas Que antes estuvieron muy cerca Y fueron muy elogiosos Pero luego no se sintieron Recompensados Por las Por los nuevos En fin Por las personas Que toman el poder Por los nuevos poderosos Las grandes disidencias Se producen así Cualquiera que haya visto La película 300 Lo sabe Al final El que filtra Por donde se entra Al cañón Cuál es el paso secreto Por el que atacar A los 300 Por detrás Es aquel que quería Haber sido uno de los 300 Y no se lo permitieron ¿Te refieres a Pachi López? Por ejemplo Claro Bueno Es que además Hay muchos disidentes Dentro del Partido Socialista Que no Y ahora veremos A ver cómo se comportan Y cómo actúan De todos modos Yo no sé Si Zapatero estaba Tan quemado políticamente Como Pedro Sánchez También veremos Si gana Pedro Sánchez Y consigue Que esta vez No le echen De secretario general Si consigue eso Si realmente Dice que va a pactar Con Podemos Porque sí que es verdad Que la credibilidad De Pedro Sánchez Sobre todo En los últimos días Ha quedado en evidencia Primero dijo Que se había equivocado Sin pactar con Podemos Ahora arremetía Con el tema De la moción de censura O sea Vemos que cuando se acerca Al poder Se aleja de Podemos Así que veremos Si al acercarse Habrá menos posibilidades De que haya un gobierno De izquierdas En este país Bueno y sobre todo Eso retrata una cosa Porque más allá De la posición Que puede tener Y es perfectamente legítima Puede tener una posición Ideológica De no quererse aproximar Hacia Podemos Porque encuentre Divergencias O distancias O las que sea Pero lo que sí Que es verdad Absolutamente cierto Y es En fin Es indiscutible Es que Pedro Sánchez Ha manifestado una posición Y la contraria Y en ese sentido Es más coherente La posición de Susana Díaz Porque siempre ha sido Enormemente crítica Con el partido Con Podemos Pero Pedro Sánchez Ha dicho Que no pactaría Con los populistas Después ha dicho Que se equivocó Al no acercarse a Podemos Y ahora Otra vez De nuevo Justo antes De esta recogida De avales Le hemos vuelto a escuchar Y en entrevistas En la prensa Y todo Le hemos vuelto A escuchar Decir que Bueno Que no tiene que estar Cerca de Podemos Y además no apoya La moción de censura Etcétera Lo que pasa es que luego Vemos a grandes varones Que apoyan a Susana Y que En sus gobiernos autonómicos Tienen un permiso Entre comillas De Podemos Para gobernar Como es Castilla-La Mancha Extremadura O Aragón Precisamente Donde han sido Además Donde se ha manifestado La presión del aparato A la hora de conseguir Los avales Porque Susana Díaz Digamos que ha Predominado En esas áreas Pero por ejemplo En Valencia La victoria de Pedro Sánchez Ha sido espectacular O sea Ha sido de un ochenta y pico por ciento De los avales Sí Luego hay que verlos Por comunidad autónoma Por comunidad autónoma Porque eso nos Probablemente nos dé Algunas claves Mira Dalai Enator Nos recuerda Dice El aparato La presidenta andaluza Logra Solo seis mil avales Más que el ex secretario general Más del setenta por ciento De la militancia Se moviliza Y el entorno de Díaz Sospecha que los datos De Sánchez Están inflados Dice el periódico El Mundo En su portada Aunque por lo que sabemos A esta hora En el recuento No se observaban Demasiadas irregularidades Parece que estaba todo Dentro de los márgenes De la normalidad Pero no lo sabremos Hasta dentro de unas horas Dice el periódico El Mundo Susana Díaz No arrasó Ayer en la recogida Vales Lo que es evidente Es que ya es un fracaso En sí mismo Que todos los periódicos Al unísono Titulen de esta manera Enfoquen La actualidad De esta manera Porque es verdad Que ella Y el equipo de Susana Díaz Estaba hablando De la enorme diferencia Que se iba a producir Y como eso iba a visualizar El apoyo Que ella Recibía Desde Desde el partido Bueno Dice Díaz cuenta con el apoyo De seis presidentes autonómicos Treinta y seis secretarios generales Provinciales Además de cientos de alcaldes Y secretarios locales Pero sin embargo Todo ese peso orgánico Dice No se tradujo en avales Como todos esperaban El sorprendente dato de Sánchez Lo colocó ayer Por primera vez Como serio aspirante A ganar las primarias Hay partido Dice el periódico El Mundo Una cosa muy llamativa Es que hay un efecto en política Que se conoce como El efecto del caballo ganador Que suele movilizar Y suele desplazar el voto Esto lo conocen muy bien Los politólogos Y los que hacen encuestas Analizan los datos estadísticos Que solamente por la expectativa De que pueda ganar Pedro Sánchez Puede conseguir que se desplace El voto hacia él Porque puede haber gente Que en fin Lo daba por perdido Y bueno Ante el menos malo Pues podía inclinarse Por Pachi López Pero ahora que realmente Que la diferencia No es tan amplia Pues esto puede determinar Puede hacer cambiar El propio voto Por eso las encuestas El estudio de las encuestas Siempre es tan impreciso Porque la gente Oscila mucho Dependiendo un poco De los resultados Y de cómo lo anuncien Los medios de comunicación La agenda setting Los grandes titulares Este titular No beneficia A Susana Díaz Aunque Puede hacer que movilice A algún votante De Susana Díaz Adormecido Pero En fin Está por ver Porque ella contaba Estaba intentando escenificar Aquí algo Eso es lo que se llama Reflexividad de las encuestas Que es el uso electoral De una encuesta Para Digamos Hacer un corrimiento Un corrimiento del voto Pero aquí va a ser Muy importante Lo que ocurra Con quienes han apoyado A Pachi López Porque ante esta expectativa De que él Queda tan lejos De cualquier posibilidad Que era más o menos Evidente De vencer En esa contienda De las primarias Bueno Pues habrá mucha gente Que quizá convierta Echabal En un voto táctico Entre uno De los dos candidatos Que realmente Tienen posibilidades De ganar Y aún así Él va a tener Un papel fundamental Porque esos 12.000 avales Que ha aportado Y lo que representen En el Congreso Del partido Pues va a tener Un poder decisorio Fundamental Para ver Hacia qué lado Se mueve la balanza Pues Veremos a ver Como digo Todos los periódicos Destacan Coinciden En señalar Esta sorpresa La vanguardia Dice Sánchez Pisa los talones A Díaz En las primarias Dice el periódico La vanguardia Pone en evidencia Esto La líder andaluza Logra 63.000 avales Pero su rival Reúne Solo 6.000 menos Aplastante apoyo De militantes Del PSC Al exsecretario general Igualmente Que en Valencia Nos encontramos Como el PSC Se ha Se ha inclinado Hacia Pedro Sánchez También Lo cual Supone Todo un mensaje Porque el PSC En fin Tiene una enorme importancia Veremos a ver Yo lo que estoy esperando Vamos a ver Es como Reaccionan Ante esto Desde las estructuras Más oscuras Del partido Porque en todos Los partidos políticos Hay una parte De la estructura Que tiene un cierto manejo De las tuberías De la fontanería Y Ojo insisto Una misma Esa misma Esa misma fontanería Que se llevó por delante A un secretario general A un secretario general Bueno pues a ver Como reaccionan Ante estos datos El periódico La Razón Los socialistas se dividen PSOE Norte Versus PSOE Sur Lo plantean casi En término de Juego de Tronos Sorprende con más Pedro Sánchez Sorprende con más De 57.000 apoyos Y hace demostración De fuerza en Cataluña Y Valencia Más del 50% De sus votos Procede de feudos Susanistas Más del 50% Y Susana Díaz Logra una victoria Con una diferencia mínima De 6.241 avales Frente al ex líder Socialista Más del 41% De sus firmas Proviene de Andalucía Dice el periódico La Razón En su portada Bueno, mientras tanto Siguen las acusaciones a Podemos De tratar de interferir En las primarias Del Partido Socialista Sabéis que han convocado Una movilización Justamente 24 horas antes Para 24 horas antes De la votación De las primarias Socialistas Y también se les está Acusando de utilizar Esa moción de censura Pues para Distorsionar En cierta manera La batalla interna Que vive el Partido Socialista Ayer Pablo Iglesias Contestó a este asunto Cuando Cuando le preguntaron Nosotros ya hemos señalado Que la moción Se va a registrar En mayo A partir de ahí Será la presidenta Del Congreso Y la mesa La que tenga que determinar El momento Veremos Insisto Nosotros no miramos Los calendarios internos Ni de Podemos Ni de Ciudadanos Ni del PP Ni del Partido Socialista Para plantear Una moción de censura Que entendemos Que interesa A los ciudadanos españoles Nosotros hemos señalado Que se va a presentar En mayo Cuando tengamos Una fecha Decidida Seréis Los primeros En saberlo Una vez que se registra En realidad Lo que dice La interpretación jurídica Del reglamento Es que no debieran Pasar más De cinco días Así que La moción de censura Que sigue todavía Sobre la mesa Aunque no No confían Desde Podemos En contar con Con apoyos Del Partido Socialista Desde luego Ciudadanos Tampoco Que ha manifestado Públicamente Que no Que no la apoyará Pero En cierta manera También puede permitir Retratar El estado En el que se encuentra El estado de descomposición En el que se encuentra El Partido Popular El gobierno Y esta catarsis de corrupción Que está viviendo el país Si se abriera un debate En el Congreso de los Diputados Amplio Largo Sobre este tema Pues algo Para algo serviría Así que Podemos insiste En que presentará La moción de censura Y habla del mes de mayo Bueno 627 002 002 Torrano Hola Buenos días Hace un momento Han dicho Que el PSOE Se divide PSOE Sur Y PSOE Norte Bien Yo en realidad No sé En que se sustenta La fiebre Pedro Sánchez Es un ser Es un ser Una persona Que por la mañana Dice una cosa Y es capaz De decir por la tarde La contraria Y desmentir Que dijo Lo que dijo Por la mañana Dicho lo cual Yo creo Que si Gara Pedro Sánchez De alguna u otra manera Tiene que Hacerse con La amabilidad Del aparato Y la única forma De hacerse Con esa amabilidad Y Esa estima Es atacar a Podemos Y ya está Si es que no hay otra Y así vamos Un saludo Claro Ahí el debate Es cuál será La posición Después En todo caso En el Partido Socialista Ya lo habíamos explicado Pero descubrieron Que Tenía más utilidad Internamente Era más eficaz Atacar a Podemos Porque Me decía alguien Del Partido Socialista Y alguien cercano A Susana Me decía No, no Es que hay una cosa Evidente Dice Más allá Que odiar a Pedro Sánchez O más allá Que odiar a Susana Díaz La gente Tiene una profunda Animadversión El militante De base del PSOE El antiguo militante El viejo militante Tiene una profunda Animadversión A Pablo Iglesias Por lo tanto Eso es una faceta Que están explotando La de la discrepancia La del choque Con Podemos Pero que tiene Un cálculo electoral Que no es una cuestión Digamos De planteamiento político De distancia política Sino que está relacionado Con un cálculo electoral Es que hay una parte De la militancia Que está Que realmente tiene Animadversión A Pablo Iglesias Por todo aquello De la Calviva Lo de Felipe González Y por la Bueno Por las distancias Que ha marcado Una y otra vez Con el PSOE Además hemos tenido Escenificaciones También muy evidentes Que han puesto esto De manifiesto precisamente Y lo hemos conocido A través de micrófonos abiertos De conversaciones Que han sido filtradas Veíamos que al final En una grabación En lugar de atacar Al Partido Popular Por el tema De corrupción Y demás Digamos que tenían Esa gran obsesión En esa grabación En la que Digamos Pillaban a Heredia Diciendo una serie De cuestiones Como que Textualmente decía Tenemos que atacar A la cabeza de Podemos Que se llama Pablo Manuel Iglesias Por cierto Le jode mucho Que le digan Pablo Manuel Porque quiere Que le llamen Pablo Iglesias Y yo le he dicho Que no Que yo le llamo Pablo Manuel Pues evidentemente Si se van a centrar En las cuestiones Como llamar A su principal rival Pues seguramente Se les vaya escapando Que el Partido Popular Siga gobernando Yo lo que no sé Y la gran duda Que tengo Es cómo piensan Ganar este país El Partido Socialista Igual que En el caso de Podemos Se van a necesitar Entre ellos Y eso lo van a tener claro Y si ellos no se juntan El Partido Popular Va a seguir gobernando Obdemurian Buenos días Resistencia Respecto a la La elección De secretario general En el PSOE A mí quien me sigue Intrigando una barbaridad Es Pachi López Que sigo sin entender Qué puñetas pinta allí No creo que De verdad Pire a ser secretario general Creo que es un submarino Pero no sé De qué manera va a emerger Mi apuesta Es que A falta de una semana De las elecciones Se retirará Como candidato Y hará campaña Por Susana Y ese será El submarino Del aparato Pero Quién sabe Es posible Obdemurian Y es posible Que veamos Ese paso Ese giro No sé si sería Muy beneficioso Para Susana Díaz Que se retirase O sería más beneficioso Que él esperase A reunir Las votaciones Y después Y después Diera su apoyo A Susana Díaz No sé muy bien Cómo es la norma interna Del Partido Socialista En este sentido Pero entiendo Aquí también Tiene que ver Con las cuotas Con las cuotas de poder Que se alcanzan Y después De las cuotas de poder Cómo eso Queda retratado En la nueva ejecutiva Que Susana Díaz Nombre Porque Pachi López En algún momento Podrá pedir Con la gente Que le ha acompañado Podrá pedir A uno U otro candidato Veamos Para ser serios Lo que Lo que está Más o menos Extendido Es que Pachi López Forma parte Del círculo Más próximo Del susanismo Que no tiene Digamos que Él se presenta Como una persona Entre Pedro Sánchez Y Susana Díaz Pero es verdad Que ha sido considerado Y lo hemos visto Digamos que Las hipótesis de trabajo Las podemos situar Muy claramente En torno a A la posición Que quiere ocupar Pachi López Junto a Susana No estaría precisamente Cerca del Del sanchismo Esto tiene que ver Con las relaciones De Pachi López El Partido Socialista De Euskadi Que históricamente Ha tenido Una posición Siempre muy cercana A gente como Rubalcaba Cuando era ministro Del interior Y entonces Todos los enlaces Se le ven por allí Como una jugada Indirecta de Rubalcaba Para tener una posición Para poder tener una decisión Y si alguien cree Que Rubalcaba Daría su apoyo A Pedro Sánchez Es que está totalmente Pero lo veremos Porque en este momento Todos son especulaciones Bueno, el periódico ABC También lleva este tema En su portada Díaz Gana por poco margen Al duelo El duelo por los avales Gracias al apoyo De Andalucía Presenta Más allá Más allá de conseguirlo sacar Del precio Que ha tenido que pagar Del coste tan enorme Y del beneficio Para el PNV Y para el gobierno vasco De esta negociación Lo que es verdad Es que una derrota Para Mariano Rajoy En este momento Con lo que está viviendo Podía haber supuesto Un adelanto electoral Así que lo ha conseguido Sacar adelante Esto es lo que Dice el periódico A veces Que le ha supuesto Ese respiro Bueno Yo tengo que decir Que estoy satisfecho Sobre todo Porque el objetivo De estos presupuestos El importante Es el crecimiento económico Y el empleo Hoy hemos conocido Unos datos de empleo Magníficos Los mejores de la historia Eso nos estimula Para seguir trabajando Con intensidad Y desde luego Superar el primer trámite De estos presupuestos Pues ayuda Porque da estabilidad Da confianza Y por tanto Si hacemos las cosas bien Como ya he dicho En alguna otra ocasión Va a seguir el crecimiento económico Y va a seguir el empleo En España Que al fin y a la postre Es lo que quiere la gente Y mientras tanto También desde Euskadi Celebraban Este acuerdo Y mostraban satisfacción Decía Urcullu Ante este acuerdo Con Mariano Rajoy Que abre Una nueva relación Entre el País Vasco Y España Una nueva relación fiscal Por muchos años Muy satisfecho Estoy realmente satisfecho Por lo que supone Este acuerdo De refuerzo Del sentido De la bilateralidad Y del autogobierno singular Por el que trabajamos Y que defendemos Y que además Lo hacemos Por el bienestar De todos los vascos y vascas Por el concepto El fuero Y por el huevo No solamente Por los millones Creo que es muy importante Que la ciudadanía vasca Entienda Que el trabajo Por ese concepto De bilateralidad Ese concepto De autogobierno Y de autogobierno singular Está vinculado Directamente A lo que es El bienestar La calidad de vida Y el desarrollo Progreso de Euskadi Pero sobre todo De los ciudadanos Y ciudadanas vascas Su secreto Es la travesía nocturna Se orientan entre sí Palpando oscuridades Trenzando brumas Son los que rompen el cristal Los perseguidos Los supervivientes Los niños salvajes Los hermanos de la primavera Y el dolor Su casa Es la casa Cien veces derrumbada Y cien veces Vuelta a construir Su casa no tiene techo Y es la tuya Y la mía también Son los que desentierran Los labios ocultos Para hablar Nunca fuimos héroes No seremos héroes Si acaso niños Que tiran piedras A los trenes Ballenas arponeadas Dispuestas a resistir Cuando nacimos Ya habían traducido El mundo En un lenguaje equivocado Las cifras Estaban destinadas Las fórmulas Tenían veneno Tuvimos que aprender A respirar debajo del agua Y seguimos esperando Que la piel del tiempo No nos vuelva locos No olvidamos De que está hecho el camino No olvidamos Bueno pues lo decíamos antes Los viernes Nos gusta colocar La mirada Sobre libros Sobre teatro Sobre cultura También sobre la memoria Sobre el recuerdo Y un día como hoy 5 de mayo Pero en 1945 Las tropas de Estados Unidos Entraron en el campo De concentración De Mauthausen Recibidos por la Legendaria pancarta De los españoles Antifascistas Allí habían sido Deportados más de 9.000 republicanos A los que Franco les retiró La nacionalidad española Para que fueran Deportados como apátridas Y uno de ellos Antonio Hernández Un carabinero De Molina de Segura Lleva meses Tuiteando desde el campo Después de que Su sobrino nieto El periodista Carlos Hernández Tirase del hilo De su historia Para realizar un viaje Por Europa En busca de los últimos Españoles supervivientes De los campos De exterminio nazis Y ahora esta Experiencia Tuitera Del deportado 4443 Se ha convertido En un libro Cómic Carlos Hernández Muy buenos días Hola Buenos días Fernando Bueno En primer lugar Tenía muchísimas gracias Muchísimas ganas De hablar contigo Aquí en el En el programa Carlos Porque hemos estado Siguiendo este relato Que has estado haciendo A través de Twitter Que habéis estado haciendo Tan ilustrativo De lo que ocurrió Carlos ¿Quiénes eran estos Republicanos españoles Que fueron deportados A los campos nazis? Pues eran Todos exiliados Que habían luchado La mayoría de ellos En la guerra Contra Franco Contra la sublevación Franquista Habían tenido que escapar Después de la victoria De los sublevados A Francia Allí habían sido maltratados Por la democracia francesa Que los encerró Como a perros En campos de concentración Realmente eran ya Que estaban allí En las playas Especialmente De Argelés O de Barcares Medio millón De españoles Hombres, mujeres Niños Estuvieron en aquellas playas Que también hay que recordarles Siempre De los cuales Murieron 14.000 Y estos hombres Se alistaron La mayoría de ellos En el ejército francés O fueron obligados A alistarse Para combatir Contra Hitler Son capturados Por las tropas alemanas En junio de 1940 Poco después De la invasión De Francia Y son Y esto sí que es Muy importante Fernando Llevados A campos de prisioneros De guerra Que eran Esos campos Donde más o menos Se respetaba La convención de Ginebra Se respetaban Los derechos humanos Allí estaban Con los prisioneros Franceses Con los belgas Con los británicos Y ahí deberían haber estado Toda la guerra De no ser Por las conversaciones Entre Franco Hitler Serrano Suñera Especialmente El cuñado de Franco Ministro de la Gobernación Y Heinrich Himmler Y en esas conversaciones Es cuando fue El régimen franquista El que le dijo A Hitler Que todos estos Prisioneros Repubblicanos Y por lo tanto Enemigos Del régimen franquista Donde mejor Podían estar En algún sitio Para ser exterminados Y por eso Hitler ordenó Sacarlos De esos campos De prisioneros De guerra Donde estaban Más o menos Bien tratados Y enviados Y enviados a Matausen Oye ¿Cuál es tu vínculo Con Antonio Hernández? Bueno Era mi tío Pero casi Yo te diría Que fue ese abuelo Que nunca tuve Porque por circunstancias Bueno De hecho Murió al principio De la sublevación franquista Y el otro murió Cuando era muy pequeño Entonces este hombre Que sobrevivió a Matausen Venía todos los veranos A mi casa Cuando yo era solo un niño A mi casa de Madrid Y para mí fue un poco Esa figura del abuelo Que nunca tuve Que además Traía una luz Un amor por la cultura Por los libros Que en aquella España De los años 70 Te estoy hablando Pues era muy Casi un No sé Algo excéntrico De tal manera Que a mi me marcó Profundamente Como me intentaba Inculcar esos valores De amor a la cultura De tolerancia De profunda tolerancia Y de libertad Y nunca me habló Nada de Matausen Yo había escuchado Algo de que había estado En Matausen Y que ocurrió Que se me murió Muy pronto Se me murió en 92 Yo todavía era demasiado joven Para preocuparme por su vida Y fue pasado los años Cuando fui consciente De la gran ocasión Que había perdido De haberle preguntado De haber conocido su historia Incluso haberme solidarizado Con él Por todo lo que sufrió Y ahí empezó todo Tuve un huequito En mi vida profesional En 2012 Empecé a investigar su historia Y según Iba conociendo Lo que le pasó a él Me metí también En la historia De sus 9300 Compañeros y compañeras Españoles Que estuvieron en los campos nazis Y decidí Que mi tío No me perdonaría Que me dedicara Solo a investigarle a él Que solo hiciera un libro Sobre él Que solo hablara de él Tenía que hablar De todos sus compañeros Con lo cual Esa ha sido un poco Mi entre comillas Misión Durante estos últimos 4 años Que ha sido la de divulgar Esta historia Porque es muy desconocida Porque fue enterrada Por el franquismo Y después por nuestra democracia Sí, porque siempre Ha sido un episodio Del que no se ha hablado Prácticamente Porque retrataba La crudeza Del régimen franquista Entre otras cosas Pero, claro Nos ha llamado mucho la atención Tú inicias este viaje Por Europa Tirando del hilo En busca de los últimos Españoles supervivientes En los campos de exterminio nazis Y hay mucha gente Que no conoce La historia de estos deportados ¿Qué reacciones ¿Qué anécdotas Te has encontrado En el camino? Bueno Un poco de todo Primero En cuanto a los que son Los supervivientes Todo ha sido Experiencias maravillosas Porque lo que te transmiten Además Después de todo Lo que han sufrido Hombres y mujeres Que todos ya superan Los 90 años de edad Es ese amor todavía Bueno Un poco lo que Para ellos significaba La república De tolerancia De libertad De amor por la cultura Y no guardan Ningún tipo de rencor Yo de hecho Les preguntaba En las entrevistas Bueno Pero En fin No sé Con todo lo que os hicieron ¿Qué pensáis De la Alemania de hoy? Bueno Nada Absolutamente nada Lo que sí Fíjate Fernando Y es una cosa Que me sigue impactando Cuando les escucho Todos se siguen Considerando antifarcistas O sea Es raro el que te dice No yo soy comunista Yo soy socialista Algunos te dicen Una cosa u otra Pero todos tienen Un nexo común Que se siguen considerando Profundamente antifarcistas Y también es muy llamativo Fíjate Porque estas últimas visitas Que les he hecho Ya tenemos ahí El auge de la extrema derecha En fin Las elecciones De pasado mañana En Francia Y estos hombres Lo siguen viviendo En primera persona A mí me ha Un poco conmovido Escuchar a alguno de ellos Diciendo No me arrepiento Pese a todo lo que sufrí Pese a pasar cuatro años En Matausen Pese a que mataron A mi hermano Como fue el caso Por ejemplo De Cristóbal Soriano No un barcelonés No me arrepiento Sin embargo Me planteo Viendo lo que pasa en Europa Habrá merecido la pena Y luego en cambio En la sociedad española Lo que he encontrado Y por eso Un poco este trabajo Que estoy haciendo Es un desconocimiento absoluto Especialmente entre los jóvenes Especialmente entre los jóvenes También entre los mayores En nuestra generación La tuya Fernando La mía Que es un poco más mayor Nos enseñaron Pues lo que nos quisieron enseñar Y el que nos ha intentado Informar por sí mismo Prácticamente Seguimos pensando O sigue pensando Mucha gente Pues eso Que Franco Fue el que evitó Que entráramos En la Segunda Guerra Mundial Cosa que es falsa En fin Multitud de mentiras Que el franquismo Nos colocó Durante 40 años Y que luego la democracia No supo O no quiso cambiar Sí Luego es verdad que sí En cierta parte de la sociedad Y ahora ya Como fluye la información Hay gente que sí Dice ahora Vicente Arias en Twitter Está diciendo Dice que claro El régimen de Franco Que fue tan responsable Como los nazis Del exterminio De los republicanos En los campos Por cierto Esa fotografía De la que hablábamos antes La foto de la liberación De Mauthausen Con ese gran cartel De los españoles antifascistas Saludan a las fuerzas Y fíjate Carlos Una de las cosas Que nos ha llamado Mucho la atención Ha sido La manera en la que Has escenificado esto A través de Twitter ¿Cómo surgió Esta experiencia De que ese deportado El 4.443 Tuiteara desde el campo ¿Cómo surge esto? Pues la verdad es que Porque cuando Ya decido que voy a escribir Un libro Y además pienso Que va a ser un libro denso Un libro Bueno Para todo el público Es decir No el típico libro Digamos que solo para Los que están ya muy metidos En el tema Sino muy divulgativo Pero sabía que aún así Iba a llegar a un público limitado Y entonces yo lo que quería Era divulgar por todos los medios Y sobre todo Como te decía antes Fernando Llegar a los jóvenes Entonces Por eso creé una página web Un grupo en Facebook Y dije Tengo que hacer algo en Twitter Que es una de las herramientas Que más utilizan los jóvenes Y los no tan jóvenes Y ahí le estuve dando vueltas Se me ocurrieron mil ideas Y al final La que pensé Que podía ser más impactante Era hacer ese Entre comillas Juego De crear un agujero en el tiempo Y decir Bueno ¿Y qué pasaría Si pudiéramos darle Un teléfono móvil A un prisionero Hacer ese agujero en el tiempo Y que tuitee Minuto a minuto Como hacemos nosotros En nuestro día a día Pues su día a día En el campo de concentración De Mauthausen Te confieso Que me lo planteé mucho Porque digo Bueno No sabía muy bien Cuál iba a ser la reacción De la gente Al estar en el trabajo O con los amigos O comiendo Y recibir un tuit De alguien Con una fotografía En blanco y negro Que dice que está en Mauthausen Y que está contando En tiempo real además Porque él lo hacía en presente ¿No? Pues acaban de meter A mis compañeros En una sala Y les están apaleando ¿No? Claro Este tipo de mensajes Me dices Yo no sé Cómo iba a reaccionar la gente Y sin embargo Bueno Fue absolutamente impresionante O sea Yo he llegado a llorar De ver comentarios De cómo la gente Se implicaba tantísimo En la historia Que le mandaba ánimos Le decía Venga Antonio Tenéis que resistir Tenéis que ser fuertes ¿No? Podrán con vosotros Bueno Algunos le adelantaban ¿No? Oye Que te quedan solo ya Unos pocos meses Para la liberación del campo Otros maldecian a los SS Bueno Fue una relación espectacular Y lo más bonito de todo Los jóvenes que decían Yo no conocía esta historia Y gracias a esta cuenta de Twitter La he conocido Y lo segundo más bonito Los profesores Que he recibido Muchísimos mensajes De profesores Que me han dicho Que se lo han puesto Digamos Como trabajo A sus alumnos Seguir esta cuenta Para de esta manera Que la historia Les llegara De una forma accesible Digirible Y sobre todo Que la vieran Como algo muy real No como algo del pasado Que nos suena A casi la prehistoria No, sociológicamente Es interesantísimo Por la propia forma En la que han interactuado Los internautas Y ese encuentro Entre el pasado Y el presente Y el futuro Y la manera En la que se iban Intercalando La verdad es que Es una experiencia fascinante Que se convierte En libro cómic ¿Por qué? ¿Por qué en libro cómic? Pues mira Esa fíjate No se me había ocurrido Esa herramienta No se me había ocurrido En este plan inicial Que te dije De difusión Pero fue Fruto precisamente De esa cuenta de Twitter Yo creo Que fue una especie De, no creo los milagros Pero bueno Un milagro De Antonio Hernández Marín Porque cuando acabó Su relato en Twitter Él sigue ahora tuiteando Pero digamos Que tuvo ese periodo En 2015 Entre enero y mayo Que es cuando Contó minuto a minuto Su realidad Y hace otro tipo De divulgación De noticias Etcétera Sobre la deportación española Pero cuando acabó Que el relato En mayo de 2015 Uno de esos internautas Que lo había seguido Con pasión Contactó conmigo A través de una amiga común Y me dice Oye soy ilustrador Me llamo Joan Esensis Y es que tengo La necesidad De ilustrar esto De poner esto En imágenes Yo no le conocía Absolutamente de nada Pero claro Me dice Te pido permiso Para hacerlo Permiso no Lo que hago es Vamos Darte las gracias Hacerte la ola Por permitirme Tener una nueva herramienta Para dar a conocer Esta historia Y nos pusimos A trabajar Codo con codo Teniendo muy claro Que las ilustraciones Eran las que mandaban En esto Que además había Una cosa muy buena Que eran sus ojos Digamos Nuevos en esto Que lo veían Desde un poco más La distancia Que yo Que ya llevo Bastantes años Metidos en esta investigación Y yo creo Que por eso El resultado Pues es Es un producto Que la gente Le va a impactar Que sobre todo Quien lo lea Es verdad Que al ser un cómic Se lee muy fácil Pero si se va deteniendo En cada ilustración Con los detalles Que tiene Va a sacar Muchísima información Y yo creo Que se va a quedar Con una imagen De conjunto De lo que fue La historia De estos 9.300 Españoles y españolas Que llega en un momento Además especialmente Importante Por toda esa convulsión Que se está viviendo En Europa El ascenso De la ultraderecha Y algunos Estamos encontrando Algunas informaciones Hoy leíamos Una noticia En el boletín De Madrid Solo la mitad De los jóvenes De la Unión Europea Ven la democracia Como el mejor sistema posible Es decir Hay datos preocupantes Para tener Las retinas Como las tenemos Todavía Tan horrorizadas Por lo que Supusieron En fin Todos los movimientos Fascistas En Europa Oye ¿Y cómo fue El 5 de mayo De 1945 Para estos deportados? Pues fíjate Fue agridulce Aunque parezca mentira Es evidente Que hubo una gran alegría Además Fernando Casualmente A esta hora Más o menos Es cuando se liberaba Gusenlungis Que era un subcampo De Matausen Situado aproximadamente A 7 kilómetros De Matausen Y que las tropas Norteamericanas Se lo encontraron De casualidad Ha habido un poco De leyenda Yo lo contaba En mi primer libro En los últimos Españoles de Matausen Que ha habido un poquito De leyenda Sobre la liberación Del campo Como si fuera algo Buscado Heroico Y demás Los 23 hombres Que componían Esa unidad Norteamericana Si fueron héroes Porque además Ellos se comportaron Realmente muy bien Pero se lo encontraron De casualidad Ellos iban a ver Cómo estaba un puente Por el que tenían Que pasar sus tropas Y de golpe Se toparon Con un subcampo Que era Gusenlungis Pertenecía a Matausen Aproximadamente Unos 300 prisioneros Algunos españoles Estaban allí también Y lo liberaron Fue el primero Lo liberaron Entre comillas Ya te digo Llegaron No hubo ninguna resistencia Por parte de los guardias Que había Que ya ni siquiera Eran de las SS Y ahí es cuando Ya empezaron A recibir información De lo que eran El resto de campos Que había Y el siguiente Que liberaron Fue Gusen Subcampo A 5 kilómetros De Matausen Que llegó a tener Incluso más prisioneros Que el propio campo central De Matausen Y a mediodía Llegaron a Matausen Lo que me cuentan Los supervivientes Bueno Que fue por supuesto Una emoción tremenda Ellos ya Se lo esperaban De alguna manera Que podían llegar En cualquier momento Las informaciones Eran confusas Incluso ellos pensaban Que quienes iban a llegar Eran los soviéticos No los estadounidenses Porque claro La información que tenían De la guerra Era muy parcial Entonces La primera reacción Absolutamente de euforia De no creérselo Y demás Pero luego llegó La cruda realidad Y es que Las tropas estadounidenses Para empezar Apenas permanecieron Una hora Dos horas En estos subcampos Se tuvieron que marchar Porque les dieron Órdenes de retirarse Bueno Se fueron con todos Los guardias Todos los guardianes Que había Llevándose los prisioneros Y dejaron solos A esa masa De Más de 80.000 90.000 hombres Hambrientos Desesperados Sin ningún tipo De control Entonces claro Nos podemos imaginar Lo que podía haber sido Aquello Realmente Podía haber sido Una verdadera masacre Por la desesperación De los presos La suerte Hay que buscarlo otra vez En los españoles Esos españoles Habían montado Una organización Clandestina En Matausen Y de alguna manera Junto con otras Otras nacionalidades También Que colaboraron Por supuesto Montaron una especie De servicio De orden Por decirlo De alguna manera Que mantuvo Una cierta paz En el campo De Matausen En Gusen Fue en cambio Muy diferente En Gusen No había esa organización En un matavero Aquello Y no había manera De organizar Nada Y hubo muchas peleas Saqueos Bueno De hecho Fíjate Los españoles De Gusen Se fueron andando 5 kilómetros Para llegar a Matausen Buscando la protección De sus compañeros Realmente hasta el día 6 Hasta mañana Digamos Pero de hace 72 años No llegó la verdadera liberación Porque es cuando Aparecieron Ya el grueso De las tropas estadounidenses Y de hecho Esa imagen Que tenemos De la pancarta Saludando A las Fuerzas libertadoras Por parte de los españoles Antifartistas Corresponde Al 6 de mayo Y no al 5 Corresponde al 6 de mayo Que es cuando Entra el grueso De las tropas estadounidenses En Matausen Bueno Fíjate Pues Carlos Hernández Con esta iniciativa Tan Tan amplia Tan Transversal Que abarca Desde La memoria A las nuevas tecnologías A Twitter Internet Las redes sociales Con este Y esta Ahora novela gráfica Deportado 4.443 Ediciones B Que además Tiene una página web Que es Deportados.es Donde Se pueden ver Información Sobre Sobre Protagonistas Sobre estos Protagonistas Y Y toda la información Sobre Sobre El libro Carlos Te agradezco De verdad de corazón Interesantísima la iniciativa Y te agradezco De verdad de corazón Que hayas atendido esta llamada Muy buenos días Y mucha suerte Muchísimas gracias a ti Encantado De compartir la cafetera Contigo Que también tenía muchas ganas Un abrazo fuerte Cuídate Un abrazo Gracias Hasta luego La izquierda Su peor enemigo Es La disensión Interna Y lo enseña La historia Hitler fue posible Porque socialistas Y comunistas Se dedicaron a enfrentarse Y abrieron la cancha Franco fue posible Porque socialistas Comunistas Y anarquistas Tuvieron más fuerte Su conflicto interno Que el enfrentamiento Al fascismo Y esto Una Y el fin De la revolución francesa Fue Cuando el jacobinismo Hace alianza Con la extrema derecha Contra el centro Y es el fin De la revolución Y el fin Del jacobinismo Estas son Reglas de oro Unidad En la diversidad De la izquierda Hay que aprender Bueno historias Y también Además La manera En la que Se nos ha Ocultado Y que ha Permanecido En silencio Todo este Periplo Por el que Pasaron Republicanos Españoles Con la No la complicidad Sino con el Señalamiento Directo De Franco Bueno hay que ver Que luego Todos esos liberados Tuvieron un país Al que volver Menos los españoles Lo que debió Ser su tragedia De encontrarse Saliendo de un campo Donde algunos Yo he conocido Algunos Recuerdo por ejemplo A Matías Arranto Un hombre que estuvo Desde enero del 40 Hasta la liberación En mayo del 45 Y que no solo Se tuvo que instalar En Francia Sino que no se atrevía A volver A Badocondes Al pueblo de Burgos Donde había nacido Todavía hoy En Matausen Que hay más de 45 Monumentos Dedicados a todas Las nacionalidades Y colectivos Que estuvieron Encerrados allí Solo hay uno Que no es propiedad De un estado Y es el monumento Español Que está sostenido Con fondos Del estado Francés Entonces bueno Pues esta historia Yo voy a tuitear ahora Un link donde alguien Puede ver Todos los pueblos De España Porque salieron He estado mirando El pueblo de María Del que salieron 10 personas O del de Fernando Del que salieron 5 deportados Que desde todos Los pueblos de España Podemos imaginarnos Lo que es Alguien de un pueblo De cualquier rincón Que el 18 de julio O el 17 de julio Estaba haciendo su vida De repente Se embarca En una guerra De tres años Acaba cruzando Como ha contado Carlos La frontera Y durmiendo Comido por los piojos En una playa En Francia Y es deportado A un campo nazi Alguien de cualquier Pueblín de España Que de pronto Acabó allí Y fueron Como decía Carlos Muy organizados Los españoles Crearon esa red De solidaridad Sacaron las fotografías O los negativos Que permitieron En los juicios De Nuremec Denunciar a un montón De oficiales De las SS Y demostrar Lo que había Ocurrido allí Pero cuando salieron Muertos De hambre Pesando Pesando Poco más De 30 kilos Pues no pudieron Volver aquí Y con esa fragilidad Y esa biografía Totalmente destrozada Pues tuvieron que Recomponer Sus vidas Y ese silencio Ha llegado Hasta tal punto Yo conozco casos De Bueno De gente Que no sabía Más que un abuelo Cruzó La frontera Y dándole La página Del libro Memorial Que yo acabo De tuitear Pues descubrieron Que ese abuelo Había acabado Muriendo en un campo nazi ¿No? Algo que Que les volvía La cabeza del revés Y este relato No está en nuestro cine En nuestra En nuestra literatura Quiero decir Ha sido oculto Las historias De 9300 personas Que acabaron allí Y que Bueno Ahora me están contando Me acaban de mandar Un mensaje por Whatsapp Que hay un Un colegio Un instituto De San Martín de la Vega De algunos de cuarto De la ESO Que está hoy visitando El campo ¿No? Y eso es Un ejemplo para mí De lo que deben hacer Institutos de toda España Para conocer ese pasado Para conocer que Nosotros no fuimos distintos Al resto de Europa El fascismo hizo aquí Lo mismo que hizo en Europa Una operación Casi de exterminio De convertir este país En otra cosa Y que tenemos vínculos Y estamos vinculados Totalmente A lo que ocurrió Con Con el nazismo ¿No? De hecho Pues quizá la segunda Guerra mundial Empezó aquí Pero incluso Nuestras autoridades Cuando conmemoran El día del holocausto En el Senado El 27 de enero Pues ni siquiera Se atreven a nombrar A los españoles republicanos Porque eran republicanos ¿No? Entonces yo recuerdo Pío García Escudero El año pasado Cuando hablaba De que en el holocausto Habían sido asesinados Judíos Gitanos Homosexuales Y luego decía Y otras categorías ¿No? Y en esas y otras categorías Estaban 9.300 hombres Y mujeres Compatriotas suyos Y míos Que pagaron ese precio Por haber defendido Una democracia Un gobierno elegido Por el pueblo ¿No? Entonces yo creo Que tenemos una Como sociedad Una enorme deuda Con esta gente Que la paga Gente como Carlos Que los está sacando Con ese esfuerzo Del olvido Pero es gente Que estuvo En la resistencia En Francia Combatiendo contra el fascismo Allá donde fueron Sí, fíjate Dice Begoña Dice Impresionante Esta historia Dice Y yo confieso Total ignorancia Sobre este pasaje De la historia ¿No? Maramelíes Dice No parece que aprendamos De la historia El ser humano Está condenado Por su estupidez A tropezar Con la misma piedra Una y otra vez O filosofía perdida En Twitter también Genial Narración de la liberación De Matausen ¿Cuánto hay que aprender De la historia Que estamos olvidando? Y algo que me parece Fascinante Y en lo que coincidimos Absolutamente Que dice Lucía Arana Las redes sociales Con todos sus problemas Es esto también Son esto también Las redes sociales Un conmovedor Y emocionante Una conmovedora Y emocionante Iniciativa Que ha puesto En Twitter El día a día De uno de estos De estos presos ¿No? Y en fin Un libro muy interesante Que nos acerca A este pasaje De la historia Pero es que además Sobre esto mismo Sobre el desconocimiento Y yo creo que también Tenía que darnos Cierta vergüenza Sobre todo en el sistema Educativo de este país En el que Tengan que ser Las redes sociales Y digamos Que una persona Se vuelque de lleno En esto Para que hablemos De este tipo de cosas Yo siempre me acordaré De que cuando hablábamos Cuando nos daban historia Dependiendo del profesor Si el profesor Sí que quería incidir En el tema De la guerra civil En el tema Del franquismo Sí que lo dábamos Pero era el último Tema del libro No se presta atención A esto Y esto al final Tiene una serie De consecuencias Que es No conocer del todo Esa parte De la historia Una parte Que tendríamos Hoy Más que nunca Que recordarla Para no repetirla Y para que En la ultraderecha No avance En nuestros países Bueno Saliendonos un poco De la agenda Setting De la gran agenda Que marcan Los medios De comunicación Pero queríamos Hacer este capítulo Aunque ya sabéis Que la agenda Cafetera La agenda Que va más allá De la agenda Setting Que mira Precisamente En la dirección En la que quieren Los oyentes De este programa Que nos envían Las noticias Sobre las que quieren Que pongamos el foco Y la atención Pues a eso Lo conocemos Como la agenda Cafetera Que tiene su propio espacio Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo Se toma por asalto Bienvenidos a la guerra Y la confrontación electoral Venejolana Entre uno O por el otro Sí, podemos Sí, lo hicimos Bueno, yo creo En la democracia Y por tanto Yo creo No, hombre, no No, eres justora No, hombre No, es que no Tienes ni idea El enemigo es Daesh El terrorismo yihadista Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar Los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Más allá de la agenda Setting Está la agenda De los oyentes De la cafetera Buenos días Cafetera Lo que les pasa Es que no sale El referéndum Como ellos quieren Entonces la lección Sería No hagas un referéndum Si no lo vas a ganar Que es la única salida Al problema territorial La verdad es que no es que no creamos en la democracia En lo que empezamos a no creer es en las encuestas Que conozco votantes de Izquierda Unida Que estarían dispuestos a votar Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bueno pues María Está recogiendo algunas de esas noticias Sobre las que nos pedís Que pongamos Que pongamos atención también Y dediquemos espacio en el programa María De hecho Varios de vosotros Os habéis hecho eco De una noticia de última hora Y es que A dos días de las elecciones en Francia Greenpeace ha colgado una pancarta En la Torre Eiffel Con el mensaje Libertad, Igualdad y Fraternidad En francés Contra Digamos Los mensajes De Marine Le Pen También Estrending Topic Algo que nos afecta Aquí en Madrid Gallardón y Botella Regalaron 16 millones A subcontratas Por un software Que no se hizo Lo cuenta Carlos Enrique Bayo Enpúblico.es Y es que Test Systems E Indra Se llevaron la parte del León Dice 14 millones Del desastroso proyecto Mastil Del Ayuntamiento de Madrid Externalizado durante 10 años Por los gobiernos del Partido Popular Para que empresas privadas Desarrollaran programas de gestión Que ahora comercializan Sin que dieran nada Al cambio del dinero público Que cobraron Un dato curioso Sobre esta información Es que el jefe informático Acudió a la oposición Denunciando la situación Tanto a concejales Del Partido Socialista Como de Izquierda Unida Sin que le hicieran caso Solo lo hicieron Desde UPyD Como Mariano Palacios O David Ortega Que fueron los que Se lo tomaron en serio Pero no contaban Con puestos suficientes En el consistorio Como para llevar a cabo Una investigación Sobre este tema Y bueno Ya nos vamos A las informaciones Que nos habéis enviado Durante esta semana También Sobre la actualidad Que a vosotros Os recaba Bueno pues Berca Nos envía la información De que la Audiencia Nacional Ha imputado A la cúpula Del HSBC Por la lista Falciane El juez sostiene Que el banco Ocultó la identidad Y el patrimonio De clientes Denunciados por delito fiscal El juez considera Que hay indicios suficientes Gracias a los informes De los peritos Del Banco de España De que las tres entidades Habrían ayudado a esconder Y mover entre España Y Suiza Rentas y patrimonios A ciudadanos españoles Dicen con la intención De ocultar esos movimientos En Hacienda Y nos vamos también A una información En este caso Recordando un poco La coronación De Felipe VI Galgo Callejero Abacico Y también el Twitter De Indignadas Nos envían la información De que Estrasburgo Ha admitido la querella Contra Cifuentes Por prohibir símbolos Republicanos En la coronación De Felipe VI La coordinadora 25S Acudió al tribunal Como decimos De Estrasburgo Tras agotar La vía jurisdiccional Española Su demanda Se dirige Contra la entonces Deligada del Gobierno De Madrid E Ignacio Cosido Exdirector general De la policía Por vulnerar Los derechos De libertad De expresión De opinión Y de manifestación Según esta misma querella En los días previos A la proclamación De Felipe VI La policía Retiró simbología Republicana De algunos balcones Y se prohibieron Manifestaciones convocadas Para ese día Por la coordinadora Veremos ahora Que es lo que va ocurriendo Y también queríamos Poner el foco En una noticia Que no ha tenido A lo mejor Mucha trascendencia Que es que Pepe y Ciudadanos Se niegan a quitar El nombre de José Antonio Primo de Rivera De un colegio público El consejo escolar En el pleno Y me vais a dejar Que me vais a permitir Que recuerde una cosa Juan López Duralde ¿Os acordáis? Hace unas semanas Le preguntamos Qué había pasado Si él sabía Qué había pasado Con esa promesa De Mariano Rajoy Sabéis que anunciaron Prometieron Plantar 500 millones de árboles Si ganaban las elecciones No dijeron 50 Ni No 500 millones de árboles Si ganaban las elecciones Bueno Pues Juan López Duralde De eco Cogió el testigo Y formuló esa pregunta Al gobierno En sede parlamentaria Y hay contestación Me acaba de enviar Juan López Duralde La nota La contestación oficial Del gobierno Sobre la plantación De árboles Y con toda la caradura Del mundo Porque Sinceramente Hay que tener Poca vergüenza El gobierno responde Que esto no es competencia suya Que solo han plantado Para reponer En caso de incendios Así que Lo que Viene a ser Árboles nuevos Reforestar No han hecho Nada O sea Todo enmascarado Pero básicamente nada Promesa electoral De Mariano Rajoy Que plantaría 500 millones De árboles Que es de una Desfachatez Absoluta Bueno Pues ya hay respuesta oficial Y la respuesta oficial Viene a ser La que Suponíamos Gracias a esa Pregunta Que el diputado De Eco Planteó En el Congreso Al Gobierno Y el gobierno No ha hecho Absolutamente Nada Escucha Escucha La cafetera Prensa Internacional Secesionist Bueno Bueno y ya está por aquí Como cada semana Pilar de la Peña Muy buenos días Pilar Hola Buenos días Buenos días Resistencia Retaguardia Y a todos Mañana Grandes Virtualización Pai Estarás Estoy Estoy Espero que no faltes Estaré por ahí También le vais a poder poner cara A Pilar de la Peña La mujer que monitoriza La prensa internacional Y lo que dice sobre Nuestro país En una monitorización La de esta semana En la que aparece el Partido Socialista Susana Díaz En Político De Político Sí En la versión europea Del digital Estadounidense Que bueno Está muy pendiente De la actualidad Y de la política A nivel europeo Y hace análisis Bastante Bastante precisos Y bastante Avanzados Y nos ha llamado la atención El artículo Que publicaba hace unos días De su corresponsal De uno de sus corresponsales Tiene varias personas Que escriben aquí en España Para ellos Este en concreto Era de Diego Torres Y se fijaba en Susana Díaz En el hecho de que El PSOE Va a haber primarias en el PSOE Y cómo Susana Díaz Parece la favorita Sobre todo lo que destacaba El artículo Es que es la favorita Del aparato De los Digamos Del aparato del partido De los De los dirigentes Que consideran Que es la persona idónea Para arreglar Entre comillas El PSOE Pues repasa un poquito Todos los problemas Que ha tenido el PSOE En los últimos En los últimos años Y cómo para los Digamos los dirigentes Incluso los cuadros medios Susana Díaz Parece la persona La persona adecuada Y desde luego Es la favorita De cara a las primarias Aunque también No deja de dejar En evidencia De poner de relieve Las contradicciones Que supondría La elección De Susana Díaz Precisamente por eso Porque es Digamos La candidata preferida Por el establishment Por el aparato Por los dirigentes Y lo que la hace Tan atractiva Para ellos Esa capacidad De un poco De dar palabras amables De defender El PSOE En fin De una Como una Defensa sin fisura Y un orgullo Sin fisuras De ser del PSOE Es precisamente Lo que supone Un problema De cara a que se enfrente A un electorado Más amplio Sobre todo Con la Electorado de izquierdas Entonces Se menciona en el artículo Un poquito esto Que Susana Díaz Puede ser O es vista un poco Como la candidata Que le gustaría Al aparato del partido Pero suscita Serias dudas Primero En el caso De que tenga que enfrentarse En una elección Contra Mariano Rajoy Y luego De que sea capaz De atraer El voto De la izquierda No se mencionaba En el artículo Más que de pasada A Pedro Sánchez Y aún menos A Pachi López Que desde luego En los medios extranjeros No le dan Apenas bola En este partido Pero bueno Por lo menos De político Ya parecía Posicionarse A favor De sus No tanto a favor Sino resaltar Que parecía La candidata Más probable Para ganar Las primarias Y también De corrupción Han hablado En la prensa Extranjera De la lucha Contra la corrupción Y de todo este lío De la fiscalía Manuel Moix Que ha terminado En The Times Si hasta ahora No se habían fijado Mucho en este aspecto En toda la controversia Que hay en torno Al fiscal anticorrupción Se había a lo mejor Deslizado en algún artículo The Guardians Mencionó algo Pero muy de pasada Pero The Times Le dedica un artículo entero Y viene a ser un artículo Algo así como diciendo El fiscal anticorrupción español Fue nombrado Recomendado Y avalado Por un corrupto Básicamente es lo que viene Viene a decir Y recogía un poquito Las grabaciones En las que se ve Como Ignacio González Detenido por la operación Lezo Decía que Manuel Moix Era el mejor para el puesto Y que hizo un poco Campaña A favor de A favor de De su nombramiento También mencionaba un poquito Todas las Las trabas O digamos la controversia Que ha habido en torno Al fiscal anticorrupción Por sus nombramientos Y los ceses Especialmente de los fiscales Que ha tenido Pero bueno Se empieza Por lo menos The Times Que es uno de los principales Diarios británicos De hecho es propiedad De Rupert Murdoch Pues ya empieza Digamos a fijarse En este aspecto Hasta ahora De la justicia española Se hablaba más De los jueces Pero The Times Ya ven a decir Que tenemos un fiscal Anticorrupción En fin Avalado O preferido Por los acusados De fraude En España Oye Y una información Que nos ha llamado También mucho la atención En Radio France Hablaba de Aumentan los secuestros Mafiosos de pisos ¿Esto qué es? Pues esto es una de estas cosas En las que se fijan De vez en cuando Los corresponsales extranjeros En este caso Era François Misot Que también es corresponsal De Liberation Y hacía un reportaje Para Radio France Internacional Que es el Digamos El canal Internacional De la televisión De la radio francesa Y hablaba un poquito De esto De cómo se está dando Y está además Creciendo bastante Una práctica en España Que consiste en que Los grupos mafiosos Ocupan los pisos vacíos Y cambian las cerraduras Y luego se lo realquilan A inquilinos Y cuando los propietarios legítimos Intentan recuperar el piso Pues les exigen Una especie de rescate ¿No? Por eso lo llamaban Secuestros mafiosos Decía que era un fenómeno Sobre el que no había datos oficiales Pero que sí había crecido mucho Especialmente en Madrid y Barcelona Aunque se estaba dando En general En cualquier gran ciudad española Donde hubiera pisos vacíos Y recordaba en este sentido Que en España se calcula Que hay unos 2,4 millones De pisos vacíos Y vinculaba todo este fenómeno Un poco de las mafias Con todos los problemas Que ha habido Con la crisis Con los desahucios Con la cantidad de pisos vacíos Que los bancos Prefieren dejar vacíos Antes que bajar el precio Con lo cual esto hace Que muchos españoles No tengan posibilidad De acceder a una vivienda Y que los grupos mafiosos Estaban aprovechando Y estaban haciendo Un poco de puente Entre estas dos situaciones Siendo lógicamente Una actuación delictiva Pero vamos Lo llamaban así Los secuestros mafiosos de pisos Y se hacían eco De que esto estaba sucediendo En España Que medios internacionales Que también ponían Destacaban en estos días Que España Es un país en el que La extrema derecha No ha conseguido implantarse Como si lo ha hecho En otros lugares de Europa Esto era un artículo En Le Monde Que es el diario francés Que en estos días Bueno, en Francia Lógicamente están volcados Con las elecciones Y le están viendo Las orejas al lobo A la extrema derecha Es verdad que en general La prensa internacional Interesa mucho Y llama mucho la atención Que España Pese a reunir Todos los ingredientes Que en el resto De los países europeos Han dado lugar Y han dado origen Y han dado impulso A los partidos De extrema derecha En Francia En Francia En Holanda En Alemania España Pese a tener Haber tenido una crisis Haber tenido un paro Desorbitado Tener una gran inmigración Pues no había No había ningún partido De extrema derecha Esto era un artículo De Isabel Piquer Que no es la corresponsal Habitual de Le Monde Es una de las De las colaboradoras Y se fijaba un poquito En esto Hablaba de De Vox Como el gran partido De extrema derecha Entre comillas En España Pero decía Que pese a ser Digamos El gran referente De la extrema derecha Solo había conseguido El 0,2% De los votos Que era una cosa Completamente marginal Y mencionaba un poco Entre los motivos Que podían explicar esto Pues lo de siempre Digamos El recuerdo De la dictadura Sobre todo Que seguía muy presente Y que hacía Que las opciones De extrema derecha En general en España No terminaran De cuajar Pero vamos Era un artículo Que era sobre todo Llamativo por el titular Decía España Ese país Donde no existe La extrema derecha Esto es algo Que sigue interesando Y que se sigue destacando Mucho Fuera de España Y en lo que se refiere Otras noticias Que no están relacionadas Con nuestro país ¿Cuáles han sido Las que han tenido Más protagonismo En la prensa internacional Estos días? Pues Francia Las elecciones Las elecciones francesas Siguen monopolizando La atención De hecho Hubo el miércoles Por la noche El debate Entre los dos candidatos Y a este domingo Es la segunda vuelta Al final Todos los medios Destacan Que las encuestas De forma bastante unánime Además Siguen indicando Que Manuel Macron Será el vencedor De hecho Le dan un margen De diferencia Bastante amplio Se habla de un 60-40% Pero sigue existiendo Y se sigue percibiendo En los medios En los medios internacionales En los medios franceses Pero casi más En los internacionales Esa especie de duda Ese miedo De que pueda haber un vuelco Igual que no se pudo prever La victoria del Brexit Ni la victoria de Donald Trump Siguen teniendo un poco Como esa mosca Detrás de la oreja Diciendo que Bueno Que quizá la abstención Que pueda haber Que pueda haber Un voto movilizado Que no se vea Aunque En fin No parece No parece Lo más probable Pero bueno Lo decían ahí En el debate De hecho Que también ha Acopado muchas portadas Se decía que Que Marine Le Pen Había estado muy agresiva Pero que Macron Había resistido bien Y que de hecho Había ganado Para la mayor parte De los medios El debate De la razón Y de los argumentos Otra cosa es que Ese fuera El mensaje Que querían oír El caso es que En general Se considera Que bueno Existe todavía Esa sensación De que Marine Le Pen Está ahí Y podría tener Una posibilidad Aunque desde luego Según las encuestas No parece No parece el caso Pues Pilar de la Peña El faro De la marca España En la prensa internacional Que estará también Mañana En la desvirtualización Cafetera En el Parque del Retiro En Madrid De 12 de la mañana A 2 de la tarde Así que Podremos ponernos cara A todos Estará también Pilar de la Peña Con nosotros También nos acompañará Muchísimas gracias Ahí estaremos Yo y el faro Cuidado Cuidado Que esto tendría Muchas interpretaciones Adiós Estás escuchando La cafetera Dice Emilio Ya quedan 23 horas Por delante 23 horas Para el encuentro La desvirtualización La gran desvirtualización Cafetera Ese encuentro Que va a tener lugar Mañana En el Parque del Retiro A las 12 de la mañana Junto al Palacio de Cristal Pedimos A la gente Mucha Bueno Lo primero Mucha comprensión Porque vamos a estar Aparentemente Un poco desbordados Por lo que estamos viendo Así que Cariño y comprensión Y algo de condescendencia Si no estamos Todos Lo atentos Que Debiéramos estar Civismo Porque nos han exigido Por cierto Quiero dar las gracias A la gente del ayuntamiento Porque nos ha facilitado La verdad es que No sabíamos muy bien Cómo se organizaba esto Y quiero dar las gracias Porque dado que Tanto Rita Maestre Como Reyes Montiel Como Inés Aganés Como la gente Del Parque del Retiro Que nos han facilitado Que podamos Estar allí Sin Eso sí Claro Nos piden mucho 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 civismo Así que nada de pisar Las zonas verdes Nada de pisar el césped En las zonas en las que Estamos Y de la gente Pues tenemos Muchísimas ganas Muchísimas ganas De ponerle cara Y abrazar A los oyentes De este programa Mafalda por cierto Que se ha incorporado Hoy por primera vez En directo Mafalda Un beso muy fuerte Mañana nos vemos allí En la En la Grandes virtualización María.es Lleva preparando El encuentro Desde hace semanas Me está mirando Como diciendo ¿A qué te refieres? Sí, sí, sí Yo voy a necesitar Un micrófono Pero con mucha potencia Sí Emilio También Que está En fin Yo voy a necesitar Un buen seto Para esconderme Pero luego no vayas De tímido Porque tú no eres tímido Sí, lo soy Lo vas a ser tímido Pues tendrás que decir Unas palabras ¿No? O algo Bueno, estarán por allí Pachi Freitez Enrique Quesada Enfermeros Alesa Que viene desde Aragón Maese Ciprés Que viene desde Cataluña Mame en Paez Gente que viene desde el sur Bueno, es que la verdad Es que viene gente Desde todas partes de España Y tenemos Tenemos unas ganas Enormes Por lo menos De darnos unos abrazos Y eso Hacernos unas Unas fotos Y conocer a los oyentes Las oyentes de este programa Eso sí Traeros amigos Amigas Venir a pasear Al Parque del Retiro Porque es un momento Muy bueno También para extender La gran familia De la cafetera Solteras Solteros Uníos Veníos Que puede estar Muy bien Lo vamos a pasar Muy bien De verdad Sé que además La gente está muy animada Con esto Y está enviando Ya imágenes Y fotos Y esto va a ser Muy divertido Nos haremos una Gran foto Y le pondremos Un megáfono Revolucionario A María Como dice Rafaela Gutermann Que le va a hacer falta Por la garganta Cuídate la voz Hasta mañana Sí Bueno Sabes que me pasa Que Activamente me va a pasar Porque me gusta hablar Entonces No puedo estar Con un grupo de personas Sin hablar Y aparte Bueno ayer fui Al teatro del barrio Perdona Vamos a ver Vamos a poner las cosas En su Vamos a poner las cosas Porque ya Algún oyente Ya lo ha detectado Estuviste en una despedida Soltera El fin de semana El martes Se puso mala Estaba enferma Y lleva arrastrando Esto de la garganta Y ayer se fue de traca Y entonces claro Se fue de traca Al teatro del barrio Y claro Termino a la noche Con lo cual Pues así Estás como estás Meri ¿Sabes qué pasa? Que no estoy acostumbrada A hacer cosas de jóvenes Claro Sí, sí Lo vemos Pero bueno Nos vamos a Mañana podréis ver En qué estado En qué estado se encuentra Esperemos que haga buen tiempo Parece que sí Que la previsión Aunque hoy ha chispeado Un poquito A primera Están regando el retiro Para que mañana esté bonito A ver si Pero bueno Estará muy bonito Y sobre todo La idea es que podamos Darnos un gran abrazo No escucharemos alguna canción De Fridonia Y daremos Tampoco hay un gran programa O sea Se trata de desvirtualizarnos No Más que eso Vamos Ponernos cara Bueno Nos vemos mañana Y los que no podéis asistir Lunes nos escuchamos Y ya os contaremos Que ha dado de sí Porque en fin Estuvo una experiencia De esta naturaleza Que es la primera vez Que lo hacemos Pues tiene su gracia Así que El lunes Lo repasaremos Y os contaremos Cómo sucedió todo Emilio, María Hasta mañana Hasta mañana a todos Adiós Muchísimas gracias Iñigo, Belán, Belisa Enfermeros, Alesa, Xavi Gracia, Capi, José Luis Emilio Tantas y tantas personas Que componen esta suerte De asamblea diaria En la que se convierte En la cafetera Por las mañanas Ángel Trianero Enrique Martín En fin Bea Múnich Cientos de personas Que participan En el programa Así que Hasta La revolución Siempre Hasta la victoria Si estás escuchando esto Eres la resistencia Y no Estás sola La cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas Hola, buenos días Fernando y compañía Yo soy Pilar Palau Soy de Valencia Y si voy a ir Al encuentro de la cafetera No podía faltar Te sigo desde El primer año de misión No desde el primer día Por supuesto Porque me enteré Pues a los pocos meses Pero te sigo Todos los días Soy mecenas Y tengo muchas ganas De ese encuentro Y de ver A todos los que En el chat Hablamos un poquito Por las mañanas Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver